¿Cómo usar los pedales del carro en una subida? Sin duda esta es una pregunta que se hacen los aprendices, los novatos en la conducción y también gente que también maneja en rango medio, o sea gente mediana al conducir ¿Cómo hago para que el carro, por ejemplo, no se me vaya para atrás a la hora de arrancar en una subida? ¿No se me cuelgue el carro a la hora de meter un cambio? ¿O a la hora yo voy en plano, llego a una subida, cómo hago para que el carro no se me cuelgue? Yo le meto todo el acelerador y de todas maneras el carro me pierde potencia y se me apaga y se me cuelga Lo que tenemos que hacer es actuar más rápido con los pedales porque entre más tiempo uno pierda en accionar los pedales más rápido se va a colgar el carro, recordemos que subiendo pues el carro pierde impulso más rápido porque tiene la gravedad en contra, ¿no? Cuando uno va subiendo es igual que en la bicicleta Si ustedes dejan de pedalear, ahí mismo la bicicleta se queda quieta ¿Por qué? Porque la gravedad lo jala uno hacia atrás Si uno va avanzando hacia adelante le cuesta más trabajo al carro Por lo tanto, si dejan de imprimir potencia en el carro si dejan de acelerar, rápidamente el carro pierde potencia y ahí es cuando se cuelga Lo mismo, al arrancar con los pedales también debemos de hacer movimientos rápidos pero rápidos pero precisos, ¿no? Para eso no es tan difícil como ustedes lo piensan Se ejecuta fácil en la medida en que estemos tranquilos, relajados No nos dejemos llevar de los nervios, de que nos piten, de que ¡ay! le va a pegar el carro atrás No se preocupen, no va a pasar nada siempre y cuando ustedes hagan los movimientos precisos Bueno, entonces ¿cómo vamos a usar los pedales? Desde la prendida del carro en subida es diferente Lo primero que vamos a hacer es hundir el freno ¿Qué pasa si no hundimos el freno al arrancar en subida? Muchas veces el freno de mano no tiene la suficiente fuerza para sostener el carro Al hundir el embrague, la primera se libera Los discos del embrague se liberan por lo tanto es como si el carro, las ruedas de la tracción quedan libres aunque el carro esté en primera entonces el carro se nos podría devolver no más para prenderlo con el embrague entonces lo mejor es hundimos el freno primero ahí ya el carro quedó asegurado clutch al fondo después primero freno, luego embrague encendemos el auto llavecita hacia adelante o si es con botón pues freno, luego embrague, hundimos botón listo, perfecto, tan 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 y por último, ahí sí ya, sin soltar el freno quitamos el freno de mano luego de eso, ¿qué sería lo más idóneo a la hora de arrancar en una subida? si su habilidad les diera, ¿no? obviamente, no es obligación y obviamente si somos aprendices pues esta es una táctica difícil la idea es llegar al punto o sea, si uno le saca el freno para acelerar toca arrancar acelerando porque si no el carro se queda sin fuerza y se apaga, ¿no? entonces necesitamos sacar el freno pero si yo saco el freno como se dan cuenta el carro se me devuelve de uno o sea, es que no da chance no da chance entonces lo que toca hacer sencillamente es sin ningún nervio, sin ninguna cosa sacar el freno mientras vamos sacando el freno vamos buscando el punto de contacto con el embrague y de una vez aceleramos miren, uno dos, tres eso es lo que uno generalmente hace miren, nuevamente eso es lo que uno generalmente debería de hacer para arrancar en subida como se dan cuenta si se me devuelve se me devuelve 20 centímetros y con eso no le voy a pegar al carro de atrás pero obviamente el carro se puede obviamente no todo el mundo es capaz de hacer eso no todo el mundo es capaz de hacer eso obviamente yo entiendo a ustedes los aprendices entonces ¿qué vamos a hacer? muy sencillo cloche al fondo primera sacamos el embrague hasta que una de dos o el carro empieza a temblar empieza a ser como el carro está sonando normal y un momento el otro empieza a ser empieza como a temblar el carro o la otra es que el tacómetro de revoluciones si ustedes tienen tacómetro que es el del 1, 2, 3, 4 empiece a se baje un poquito miren, ahí estamos como en 0,8 él se tiene que bajar unas ya miren ahí bajó a 0,7 o 0,6 más o menos se bajó ahí ya estamos en el punto que es para poder muchos carros aquí en este punto al soltar el freno ya no se van para atrás este se va un poquito pero hay carros que no los Renault por ejemplo no se van para atrás al hacer ya esta jugada y los que a Picanto tampoco 1, 2, 3 miren entonces ¿cuál es la idea? dejar el embrague cuando el tacómetro se bajó el carro empieza a temblar dejo mi pie el embrague quieto en este momento estoy con el freno puesto si no el carro se me devuelve saco, 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 saco ahí el carro empezó a temblar entonces dejo mi pie izquierdo quieto quieto ahí mientras paso del freno al acelerador una vez el carro ya suene acelerado ahí si termino de soltar el clutch suavecito 1, 2, 3 cuento 3 segundos 1, 2, 3 segundos en el punto de contacto mientras el carro agarra fuerza y termino de soltar el embrague ¿listo? otro tip siempre mantenerse con el acelerador a toda hora si ustedes sueltan el acelerador el carro ahí mismo se queda sin fuerza señores miren ahí solté el acelerador miren, miren, miren y se me apagó el carro ¿cuánto se demoró en apagarse el carro? unos 3 segundos después de que solteras el acelerador al igual que en la bicicleta hay que seguir pedaleando 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 si yo dejo de acelerar si yo dejo de pedalear o dejo de acelerar en el carro ahí mismo me pierde todo el impulso se queda quieto y pues en el caso de los automóviles se apaga si se me llega a apagar el carro en una subida por X o Y motivo nunca soltarle el freno y volvérselo hundir porque el buster de la bomba de frenado se queda sin funcionar y si ustedes sacan el freno y vuelven y lo hunden se queda el carro sin frenos y se les devuelve listo entonces nunca miren, ahí me quedé con el freno puesto desde que el carro se me apagó clutch al fondo sin soltar el freno encendemos y listo bueno, venga mi carro se va para atrás a pesar de que yo hago que el carro tiemble caso de muchos carros este es un carro de esos los Kia a los Kia Rio les pasa a los Chevrolet 6 les pasa muchos carros los Suzuki les pasa a los Peugeot también les pasa eso que aunque el carro vibre al ustedes soltar el freno el carro le sigue yendo para atrás entonces en ese caso ¿qué hacemos? muy sencillo primera freno de mano saco el freno del pie ya el carro no se me devuelve esta subida está dura aunque la cámara nunca hace justicia con las subidas pero esta subida está dura acelero constante por ahí unas 2000 revoluciones empiezo a sacar el embrague y cuando el carro se empieza a colgar o sea el carro está el carro empieza a hacer a pesar de que yo tengo el acelerador hundido ahí es el momento de soltar el clutch el freno de mano miren ahí ya ahí ya se colgó las revoluciones están bajando aunque yo estoy acelerando dejo el pie del embrague quieto ahí quito el freno de mano miren ya no se me va para atrás acelero un poquitico más y empiezo a soltar el carro mientras el carro me agarra a fuerza dejo el embrague quieto ahí 1, 2, 3 segundos termino de soltar si yo suelto muy rápido sin esperar sin hacer la pausa se me apaga el carro listo se me apaga el carro bueno venga y yo en subida como hago para dar una curva muy sencillo saco el con solo soltar el acelerador basta y sobra miren aquí voy para una curva en subida con solo soltar el acelerador basta y sobra no es necesario hundir el freno miren miren ya y aquí ya empiezo a acelerar o si no me quedo sin fuerza y se me apaga el carro listo solo soltando el acelerador basta y sobra bueno aquí para dar una curva entonces muy sencillo pongo el direccional saco el acelerador mientras doy la curva y aquí ya regreso hubo necesidad de frenar no en plano y en bajada si hay que frenar antes de llegar a la curva en subidas no hay que frenar antes de llegar a la curva con solamente soltar el acelerador un segundito unos dos segunditos y el carro pierde la velocidad suficiente para entrar a la curva es una de las diferencias de subida con respecto a estar en plano listo con los pedales y por último último tip con los pedales cuando ustedes vayan a hacer un cambio en subida ustedes tienen que meter hacer la operación rápido yo sé que mucha gente aprendice sobre todo que hacen el cambio en plano y en bajada se demoran mucho soltando el cloche entonces porque claro si no el carro le salta cierto si no el carro le salta entonces dicen no venga es que yo a ver suelto el acelerador clutch al fondo meto el cambio y después saco el clutch suavecito suavecito en el punto de contacto porque si no el carro me salta lo cual es correcto es lento pero es correcto y en plano y en bajada digamos que puede funcionar bien y no se va a notar mucha diferencia a menos de que ustedes estén compitiendo pero si no pues no pero en subida si hacen esa operación lo que les digo cada vez que ustedes dejan de acelerar el carro pierde impulso rápidamente si ustedes se duermen para hacer el cambio se les cuelga el carro listo los cambios se hacen cada 20-25 kilómetros por hora o cada 3.000 revoluciones en el tacómetro velocímetro cada 20-25 tacómetro cada 3.000 listo entonces acá 3.000 miren lo voy a hacer como digamos a alguien que se le cuelgue el carro en su vida lo haría entonces suelto el acelerador clutch al fondo cambio a segunda miren miren esa vaina se me colgó horrible el carro ya se me apaga que ahí se me apaga el carro no lo voy a dejar apagar lo devolví a primera no porque me demoré mucho soltando haciendo la operación ustedes que tienen que hacer en un solo acto miren mientras yo saco el acelerador hundo el embrague de una para ganar tiempo miren 1, 2, 3 miren cambio hundo y suelto si vieron o sea mientras yo suelto acelerador hundo clutch de una hago esto en vez de hacer esto y esto hago esto cambio y nuevamente mientras yo saco el clutch vuelvo al acelerador de uno en un solo acto y el clutch no se demore en sacarlo venga pero si lo saco rápido el carro me salta si pero en subida no porque lo que les digo como el carro va perdiendo impulso no va a haber ese salto o sea la subida compensa la sacada rápida del clutch porque el carro está perdiendo velocidad rápidamente listo no les va a saltar el carro se los aseguro es algo que tienen que ir practicando igual para cogerle la práctica tampoco pues pueden botar así el clutch pero si se saca mucho más rápido que lo que lo harían en plan vamos a hacerlo por última vez les voy a mostrar voy a hacer una pasada de segunda a tercera miren acá run vamos para una subida cierto entonces están listo 3 mil 1, 2, 3 miren si vieron rapidísimo tin tin miren acá me colgué entonces para devolver el cambio también lo mismo miren hago los dos pedales al tiempo y vuelvo y hago si ven o sea mientras uno saque el uno mete el otro de una o sea en un solo acto y cuando ya sacan el clutch meten el acelerador al tiempo también listo así ganan tiempo para meter el cambio más rápido sobre todo en subida si me hacen esa jugada en plano ahí si le salta el carro miren nuevamente cambio hacia arriba última vez miren los dos al tiempo y los dos al tiempo si vieron los dos al tiempo y los dos al tiempo entonces los dos al tiempo meto cambio y los dos al tiempo ya de una y verán que pues se ahorran bastante se ahorran segundos inclusive claves a la hora de meter el cambio en subida para que el carro no se les cuelga como siempre le hice este video con mucho amor con mucho cariño espero haberlos instruido en el tema de las subidas ya saben es una cuestión como de precisión de precisión y agilidad con los pedales pero para ser precisos y agiles con los pedales debemos de tener tranquilidad señores tranquilidad y también es una cuestión de práctica si quieran clases presenciales conmigo claro que si se están dictando pero los informes únicamente se dan por instagram como arroba vicentico rayalpiso b13 ahí ustedes me escriben un mensaje al interno y pues yo les responderé con mucho gusto si ustedes no les respondí o no viven en la ciudad de bogotá no se preocupen también les tengo mi curso virtual en patreon que es patreon patreon es como only fans pero ahí subí mis tutoriales de manejo listo aquí les dejo el link como comentario destacado ya sea en facebook o en youtube de mi curso virtual para que entren y se escriban que hice ahí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está súper interesante detrás del hecho y como si fuera poco lo anterior les subí mis les subí el examen práctico que se hace aquí en colombia para sacar la licencia de conducción si para sacar la licencia de conducción aquí en colombia se hace un examen ahí están hay todos los módulos las preguntas que se hacen en el examen si señores ahí los subí hicimos el examen con un alumno que sacó el 98 el 100% no recuerdo ahí están todas las preguntas todos los ejercicios todas las pruebas que toca hacer en el examen práctico de conducción lo que les digo sacamos creo que todo bien lo sacamos el 98 100% entonces pues para que ustedes vayan y tengan una noción cuando les van a hacer el examen ¿listo? nos vemos en un próximo video chao